Hola, buenos días, me llamo Milo García, soy periodista y youtuber y tengo este canal... va... 5 años. Y no voy a decir nada más, me presento solo. Ah, ah, perdón, perdón, youtube, perdón. Lo que acabo de decir, este contenido no es monetizable. No, no, no es monetizable, no. Para la mayoría de los anunciantes, porque acabo de incitar al odio. Amarillo, revisión. No, pues no voy a decir nada más, para que voy a perder el tiempo. Y me lo van a revisar manualmente. Ya el bot o el aparato mecánico de youtube va a decir, no, no, acabas de incitar al odio. Y dije, ¿dónde? ¿En qué palabra? ¿En qué he dicho que atente contra las normas comunitarias de youtube? No he dicho nada, ¿no? He dicho, hola, soy Milo García, buenos días, bienvenidos a mi canal. Ya verás como me desmonetiza en este vídeo por esto, que no es apto para la mayoría de los anunciantes. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.